Ahora, ahora, ahora que termino, ¿Ya? ¿Ya? Por favor, una y media voy a acabar, ¿Ya? ¿Ya? Mireia, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué puntual, mijita? Te felicito. No, pero solamente hay uno. Están papeando, ¿No? Y ahora el papeo. Mamá, ¿Cuál es el menú? ¿Cómo sabes qué es? ¿Qué hay uno, papito? ¿En dónde sabe? ¿Sabemos? Dice cuatro. Mira, mira, mira. Cinco. Ah, ya. Cinco. Ya están ingresando, ya. Ya, ya poco me salen. Ya, chus. Mira. Cuando, cuando está parado. Tú sabes, ¿No? Cuando está parado. Sí, sí. Hay una rama. Aquí también cuando no se te ve. Buenas tardes, mis queridos amiguitos del quinto de secundaria. ¿Ya? Felicitaciones a todos, a todos por su brillante participación del día de ayer. ¿Ya? A ver, amiguitos. Rápidamente, nomás rápidamente, ¿Ya? Alumnos de quinto de secundaria, ¿No es cierto? ¿Está bien o no? Alumnos de quinto de secundaria, ¿Ya? Camila Fernández, Emanuel Gallegos, Carlos Camargo, Dani Centeno, ¿Ya? Etcétera, etcétera. Toditos, toditos participaron muy bien. Ayer, toditos en trigonometría, han entregado la tarea. Así que, hoy día, hoy día, jueves, ¿Ya? Mis queridos amiguitos, alístense. ¿Ya, chicos? Ya, prepárense, porque vamos a hacer lo mismo. En los últimos diez minutos, en los últimos diez minutos, ¿Ya? Van ustedes a resolver los dos problemas, ¿Ya? De la tarea, hoy día, ¿No? Pero, ojo, ustedes son de quinto año, escúcheme bien, pues, ahora. Ya, yo les voy a poner, les voy a poner una nota veinte de oral. Por haber participado, hoy día, al final de la clase, ya usted me diga la respuesta de los dos problemas, ¿Ya? ¿Listo? Eso tiene una nota de oral, oral. No le estoy regalando la nota, no estoy inventando. Esa es nota de oral, ¿Ya, chicos? ¿Ya? Pero eso no quita, no quita. Ustedes tienen después, ¿Ya? Subir esa tarea al cubicol. No te olvides, por favor, al uno de quinto de secundaria. ¿Por qué? Porque ahí tiene que quedar registrado, tiene que quedar registrado que ustedes han participado entregando la tarea, por favor, ¿Ya? Si no suben los dos problemitas al cubicol, entonces va a haber problema, les van a objetar, ¿No? Que ustedes han entregado la tarea, por favor, ¿Ya? ¿Ya? Yo les pongo nota de oral porque no les puedo regalar la nota, ¿Ya? Pero ustedes tienen que cumplir también entregándola, ya, subiéndola al cubicol. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Ya? Se preparan, se preparan al final de la clase. Ya saben, por favor, ¿Ya? Tienen que participar todos, todos, ¿Ya? Ya les enseñé, ya ahí tengo la lista de los alumnos, Ya tienen su nota de trigonometría, hoy día les voy a poner su nota de física, ¿Ya? Y de geometría, de geometría, otro día, ha sido el día martes, ¿Ya? ¿Listo, chicos? Entonces, el profesor José Buiza les da la bienvenida a todos ustedes, ya a nuestra acostumbrada clase de todos los días jueves en el curso de física. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Entonces, mis queridos amiguitos, el día de hoy, el día de hoy, ojo, mira, mira, mira la, mira la foto, mira la fotito, no está por gusto, no es de adorno, ¿Sí o no? Ahí tienen ustedes, mira, mira, ahí tienen ustedes un típico ejemplo de lo que es la caída libre. Libre, libre, porque ahí no hay paracaídas, mira, ahí no hay ningún paracaídas, ¿Ah? ¿Ya, ya? Los cuatro están cayendo, ¿Por qué están cayendo? Por la atracción de la Tierra, ¿Sí o no? La Tierra los atrae hacia abajo, hacia abajo, ¿No? Eso se llama gravedad. ¿Qué cosa es gravedad, chicos? La gravedad es la atracción que hay de un planeta a un cuerpo, ¿No? En este caso, la Tierra, la Tierra está atrayendo a estos cuatro, a esos cuatro personas. Por supuesto que, por supuesto que lo que tienen en la espalda es un paracaídas, pero ya más abajo, pues más abajo, unos mil kilómetros abajo, ahí ya funcionará el paracaídas. Pero ahorita, ahorita no hay ninguna fuerza más que la atracción de la Tierra que los está jalando hacia, hacia su superficie. Ya, mis queridos amiguitos, bienvenidos al extraordinario, Universo de la Física, y el día de hoy nos vamos a introducir al capítulo de Caída Libre. Caída Libre, mis amiguitos, al final de la clase, diez minutos antes, ya le damos un tiempo para que ustedes resuelvan los dos problemitas, ya de rigor, los dos problemitas acostumbrados, que son la tarea, ya para que ustedes lo resuelvan, ¿No? Yo sé que lo van a hacer al toque, me dan la respuesta, la respuesta, no, no que sale la A, sale la B, no, no se olvide esa, tiene que darme en número, en número. El problema uno sale tanto, el problema dos sale tanto, ¿Ya? ¿Ya listos? Y se ganan un hermosísimo 20 de examen oral en física, ¿Ya? Tiene que ser en cada curso, pues, obviamente. Mis queridos amiguitos, entonces, todo, todo lo que es Caída Libre, todo el tema de Caída Libre, ¿Ya? Se lo estamos dividiendo en cuatro partes, en cuatro partecitas, porque en todos los libros está todo junto, todo junto, ¿No? ¿Quién va a entender, ¿No? Se hace, se les hace un problemón. Acá está separado en cuatro partes, porque no hay otra, no hay otra posibilidad, ¿No? Entonces, ni modo que caiga para arriba, ¿No? ¿Sí o no? Entonces, ya está, la Caída Libre está dividida acá en cuatro partes, ¿Ya? Pero, obviamente, les hago primero una aclaración. En el número uno, en el número uno, y en el número dos, ya te puedes mirar esa flechita. Mira la flechita, ya tú sabes que ese es un vector, ¿Ah? Ese es un vector, la flechita, ya está indicando que la bolita, la pelotita, la pelotita está, ha sido lanzada hacia arriba. Si no, no sube, tengo que lanzarla, ¿Ya? Entonces, en el uno, en el uno y en el dos, acá, acá, en el uno y en el dos, el movimiento es vertical, vertical, pero hacia arriba, ¿Ya? Entonces, la aceleración de la gravedad, ya sabes, la aceleración de la gravedad, diez metros sobre segundo al cuadrado, ¿No es cierto? ¿Está bien? ¿Listo? Ahí está escrito, ahí está escrito, porque tú sabes que realmente, originalmente, ¿No? La aceleración de la gravedad es nueve coma ocho, nueve coma ocho metros sobre segundo cuadrado, ¿No? Lo que pasa es que nosotros lo hemos redondeado, ¿Ya? Para no, para no tranquearnos, ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué dice el número uno? El número uno, igualito, te van a tomar en el examen de admisión, ¿Ah? En el examen de admisión, chicos, ¿Ya? Número uno, para calcular la altura, H es la altura, para calcular la altura máxima, ¿Por qué altura máxima? Porque hasta ahí nomás puede subir, ya no puede subir más, ¿Por qué? Porque su velocidad final es cero, ya, en otras palabras, la pelotita, la bolita, la bolita, sube, 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 ya, sube, pero la Tierra lo está atrayendo, cada día lo atrae más, cada segundo lo atrae más, 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 O sea, que llega un momento en que ya no puede librarse de la atracción de la Tierra, entonces ya no puede subir más su velocidad final, indefectiblemente, ¿Sí o no? No hay, no hay otra posibilidad, la final, la velocidad final es cero, ¿Ya, amiguitos? ¿Ya? La velocidad inicial, no, la velocidad inicial es mayor que cero, para que tú la puedas lanzar hacia arriba, ¿Ya? La velocidad tiene que ser mayor que cero, ¿Listo? Chicos, ¿Cómo se calcula la altura máxima? Esa es la palabra, altura máxima, hasta lo máximo que puede llegar, ¿Cómo se calcula? La velocidad inicial al cuadrado, velocidad inicial, esta, esta, ¿Ya? Al cuadrado sobre dos veces la gravedad, ¿Ya, muchachones? Ese es el cálculo de la altura máxima. En el número dos, ya, desdoblado, desdoblado, ahora lo que quiero hallar es el tiempo empleado, la letra T, el tiempo empleado, ¿Ya? En llegar, en llegar al punto más alto, en llegar al punto más alto, o sea, el tiempo que se demora en recorrer la altura máxima. Altura máxima, ya sabes, implica que la velocidad final tiene que ser cero. ¿Ya? Ya quiero hallar el tiempo, el tiempo que se demora, el tiempo que se demora es simplemente la velocidad inicial, la velocidad inicial entre la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? Diez, ya sabes, diez, ¿Ya? ¿Listo? Velocidad inicial es mayor que cero, mayor que cero, ¿Ya? En el número tres, ahora sí, ya estamos en bajada, en bajada, chicos, bajada, igualito acá, en bajada, ¿Ya? En el número tres, la altura, la altura desde la cual cae un cuerpo. Yo quiero calcular la altura desde la cual estoy, ojo, si yo suelto, si suelto la bolita, esta pelotita, si yo la suelto, ¿Ya? ¿Ya te acuerdas? La velocidad inicial es cero. ¿Cero por qué? Porque la estoy soltando, no la estoy impulsando, ¿Ya? Pero si yo agarro la bolita, tú agarras la bolita y la tiras con fuerza, entonces ya le estás dando una velocidad. velocidad, ¿Ya muchachones? ¿Ya? Y la velocidad final, obvio, la velocidad final nunca es cero, nunca, nunca, ¿Por qué? Porque cuanto más se acerca al suelo, la velocidad aumenta más, la velocidad aumentando, ¿Ya? ¿Ya chicos? ¿Ya por qué aumenta? Porque acá tiene energía potencial, potencial está encima del suelo, acá tiene energía cinética, la energía potencial se transforma, se transforma, ustedes saben que la energía nunca, nunca se crea, ni se destruye. Pero la energía potencial que tiene acá, se va transformando en energía cinética y va aumentando la velocidad. Mis queridos amiguitos, ¿H qué cosa es? La altura en bajada, en bajada, la altura en bajada, ¿Ya? La velocidad final al cuadrado, mayor que cero, toda la vida, toda la vida, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, entre dos veces la de la verdad, ¿Ya? Ya, ojo, ojo, escúchame, escúchame, un truquito, un truquito. Si para subir, para subir, subir, se demora t, ¿Ya? Entonces, para llegar, ojo, ojo, este es el punto de partida, punto de partida, sube, sube, se demora t, ¿Ya? Atiende, atiende, ¿Ya? En bajada, en bajada, obvio, también, también se demora t. Entonces, la pregunta en admisión, ¿Ya? La pregunta en admisión es, ¿Cuánto se demora en subir y en bajar? ¿Cuánto se demora en subir y en bajar? ¿Ya? T de subida, t de bajada, 2t, 2t, no te olvides, ¿Ya? Fórmula, ¿Para qué? Para calcular la altura en bajada, en bajada, ¿Ya? Y acá tenemos la última formulita, tiempo para llegar al suelo, ¿Ya? Igualito que acá, la velocidad inicial depende, depende. La lanzo, si la lanzo, tiene velocidad inicial, pero si la suelto, si la suelto, la velocidad inicial es cero, ¿Ya? Velocidad final, mayor que cero, obligatorio, obligatorio, ¿Ya? Quiero hallar, ¿Qué cosa? El tiempo, el tiempo que se demora en bajar, en bajar, ¿Ya? ¿A qué es igual? Es velocidad final menos velocidad inicial sobre g. Si tú tienes alguna curiosidad de dónde sale, de dónde sale esa formulita, facilito, ¿Ya? Esta es la fórmula, la definición de la aceleración. Esta aceleración, ya tú la subes para acá, la subes, la t la bajas, ¿Ya? ¿Qué cosa es aceleración? La variación de la velocidad en la unidad de tiempo, ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula general para hallar la aceleración. En el caso de la caída libre, cuando cae, cae. Solamente cae por la acción gravitatoria, porque la Tierra lo está jalando. Ahí se llama aceleración de la gravedad. ¿Qué muchachos? ¿Listo? Acá tienen todas las formulitas que se necesitan para la caída libre. ¿Ya? ¿Ya, amiguitos? Ahora sí nos vamos entonces al ejemplo número uno. ¿Ya? Ejemplo número uno, la física y la matemática en la Universidad Agraria. Ya les he dicho varias veces, es sencillo, ¿Ya? Dice, desde la superficie terrestre, o sea, en castellano, en castellano, desde el suelo. Desde el suelo. Se lanza verticalmente hacia arriba, hacia arriba, ¿Ya? ¿Ya? Lanzo una piedra, ¿Ya? Al toque deduce, velocidad final, cero. Velocidad final, cero. ¿Ya? Dice, y regresa a Tierra en dos segundos. Regresa a Tierra en dos segundos. Ese regresa implica subida y bajada. O sea que en la subida se demoró un segundo, ¿Ya? ¿Está bien o no? En subida, un segundito. Bueno, hallar la altura máxima alcanzada, hallar la altura máxima alcanzada, ¿Ya? Entonces, vamos a colocar todos nuestros datos, ¿Ya? Ya, ahí están nuestros datos. Entonces, te das cuenta de una cosita, ¿Ya? ¿De qué cosita? Mira, mira, mira. Mira, te das cuenta, el dos segundos es el tiempo total. El tiempo total es, ¿Ya? ¿Y qué cosa? El, el, ¿No? El tiempo total es dos segundos. Entonces, en subida y en bajada, tiene que ser igual un segundito, ¿Ya? ¿Está bien o no? Entonces, la altura máxima, la altura máxima que llega la pelotita, ¿Ya? ¿Ya? Es, la piedra es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre dos, ¿Ya? Entonces, la gravedad vale diez, al toque, al toque, la gravedad vale diez, el tiempo, el tiempo, ya dijimos, un segundito, ¿Ya? ¿Ya? Entonces, sería diez por uno, diez entre dos, sería cinco. ¿Ya? ¿Qué es eso? La altura máxima que sube la piedra, ¿Ya? Obvio, la altura máxima hacia arriba, igualito a la altura hacia abajo, ¿No es cierto? ¿Te da bien o no? ¿Ya? El tiempo dos segundos que me dan, ya sabes, entonces, es el tiempo total que se demoró en subir y bajar. Por eso que solamente, solamente en bajada, un segundo. ¿Ya? ¿Listo, muchachones? Ejemplo número dos, ejemplo número dos. Se suelta, ahora es para abajo, ahora es hacia abajo, ¿Ya, muchachos? Hacia abajo, ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dice? Se suelta una piedra, se suelta, algo que dices, velocidad inicial, cero, cero, ¿Ya? Y llega a tierra, o sea, baja, está bajando, en seis segundos. Ya, ahí no hay nada que dividir, seis segundos, tiempo de bajada, tiempo de bajada, seis segundos, ya la gravedad, ya la conocemos, hallar la altura, hallar la altura, la altura recorrida. Ya, ahí está el dibujito, mira, mira, ahí está el dibujito, ¿Ya? Entonces, la pelotita, tiene velocidad inicial, cero, porque la estoy soltando, la estoy soltando, en bajada, en bajada, ponla con acá, ¿Ya? T igual seis segundos, T igual seis segundos, ¿Ya, chicos? Ya, la gravedad es diez, la gravedad es diez, ¿Ya? Y la altura, y la altura la calculamos con la formulita, ahí está, esa es la formulita, ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La altura es igual, ya, la G vale diez, la G vale diez, el tiempo, el tiempo, ¿Es cuánto? Seis, seis, seis al cuadrado, treinta y seis, treinta y seis, entre dos, se divide, se divide, entre dos a dieciocho, dieciocho por diez, ¿Está bien o no? Dieciocho por diez, entonces, la respuesta sería, ahí está, mira, 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 treinta y seis, treinta y seis, entre dos, dieciocho, dieciocho por diez, excelente. ¿Ya? ¿Qué es eso? La altura de la cual ha caído la pelotita, ¿Ya? ¿Listo? Entonces, verificamos respuesta A, ¿Ya? Ya, muchachones, ahora sí, problema número uno, problemita número uno, ¿Qué dice? Una piedra es soltada desde una altura de ciento ochenta metros, ¿Ya? ¿Ya? O sea, que conozco toda la altura que recorre, ¿Ya? Conozco toda la altura que recorre, ¿Cuánto? Ciento ochenta metros, ¿Listo? Toda la altura, ¿Ya? Entonces, eso quiere decir, que puedo calcular, como conozco la altura, puedo calcular el tiempo, el tiempo que se demora, ¿Sí o no? Ya, tú sabes la fórmula, gravedad, tiempo al cuadrado sobre dos, voy a dar el tiempo de bajada, ¿Ya? Pero, 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 me piden calcular la velocidad cuando llega a la Tierra, ¿Ya? Como dice que la piedra es soltada, soltada, eso significa que la velocidad inicial es cero, cero, ¿Ya? Y como me piden calcular la velocidad cuando llega a Tierra, eso significa que me piden calcular la velocidad final, velocidad final, mis queridos amiguitos, ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ahora sí, hay también el dibujito, el dibujito, ¿Ya? Dice, suelto la piedra, suelto la piedrita, suelto la piedra, velocidad inicial, cero. La altura de caída, altura de caída, ciento ochenta metros, ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ya sabes, ya te dije, el tiempo se puede calcular, sobrado, ¿Ya? ¿Ya? Pero, lo que me piden ahí es la velocidad final, ¿Con qué velocidad llega al suelo, ¿Ya? Entonces, utilizamos la formulita, la formulita clásica, ¿Ya? Velocidad final al cuadrado es la pregunta, la pregunta, velocidad inicial, ¿Ya? Velocidad inicial, ¿Cómo la suelto, cómo la suelto, es cero, ¿Ya? Entonces, la gravedad, ya sabes, recontra conocida, la gravedad vale diez, vale diez, ¿Ya? Y la altura, y la altura, la altura me la dan, ciento ochenta metros. ¿Ya, muchachones? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, acá tengo, mira, dieciocho, dieciocho por dos, treinta y seis, treinta y seis. La raíz cuadrada, ¿Sí o no? Raíz cuadrada, porque está al cuadrado, ¿Ya? Dieciocho por dos, treinta y seis, la raíz cuadrada, seis. ¿Ya? Una bolita por acá, con una bolita por acá, son dos bolitas. Dos bolitas, la raíz cuadrada, una bolita. ¿Listo? ¿Ya? Conclusión, velocidad final, sesenta metros sobre segundo, ¿Ya? Ese es el valor de la velocidad con la que llega al suelo, al suelo, ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, como ven, hemos calculado la velocidad final y el tiempo no lo hemos utilizado para nada, ¿Ya? El tiempo también se puede calcular, no te olvides, ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí, ahora sí, dice en el problema anterior, ¿Ya? Abel, ahorita, Abel, ahorita, 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 Abel, por favor, un minutito y hablamos, ¿Ya? Un ratito, Abel Jiménez. Dice, en el problema anterior, calcular el tiempo empleado en llegar a tierra. Calcular el tiempo empleado en llegar a tierra. ¿Ya? ¿Ya? Ya conozco, ahora, ahora ya conozco la velocidad final. La velocidad final, ¿Ya? Entonces, ya la hemos calculado en el problema anterior. Velocidad final. ¿Ya, muchachones? ¿Ya? Como solté la piedrita, velocidad inicial cero. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a calcular el tiempo empleado en llegar desde acá hasta acá. ¿Cuánto se demoró? ¿Cuánto se demoró? ¿Facilísimo? ¿Ya? ¿Ya sabe la fórmula? Ahí está, ya ves, ya ves, ya ves, ¿Ya? Entonces, el tiempo de la fórmula, de la fórmula, esta es la fórmula, la definición de aceleración, ¿Ya? ¿Ya? Esta es la definición de aceleración. ¿Ya? De acá, de acá, de acá, ¿Ya? La velocidad final, sesenta. Velocidad final, sesenta. Velocidad inicial, cero, cero, cero. ¿Ya? Y la gravedad, diez. Tres, ¿No? Facilito. Velocidad final, sesenta. ¿Ya? La gravedad, diez. Lo divido, lo divido y, ¡Oh, oh! Maravilla. ¿Ya? Salió la respuesta, alto, que ahí está, míralo, míralo. ¿Ya? Solamente me queda, me queda sesenta entre diez. Bolita con bolita, bolita con bolita, ¿Ya? ¿Ya? Solamente me queda seis. ¿Ya? ¿Listo? Mira, mira, alto, alto, alto. La M de metro, M de metro, se va con M de metro. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Ya, pero el S cuadrado, el S cuadrado, cuidado, cuidado. ¿Está bien, ah? Esto está bien porque es aceleración. Esta es aceleración, está bien. El S cuadrado se viene corriendo, corriendo para acá arriba. Para acá arriba. S al cuadrado entre S, ya solamente me queda excelente. ¿Ya? ¿Listo? O sea, para comprobar que está bien, lo que sale de acá son segundos. Son segundos porque el metro con el metro se cancela. Segundo al cuadrado tiene que subir por el álgebra. S cuadrado entre S, excelente. Respuesta, seis segundos. ¿Ya? ¿Listo, muchachitos? Ahora sí, ahora sí, mis queridos genios, ¿ya? Con todos esos ejemplos, ¿ya? Con toditos esos ejemplos, vamos a pasar ahora, ahora al desafío Barnard número uno. Todo el mundo, ya, lapicero en mano. Lapicero en mano que te vas a ganar ahora tu segundo 20. ¿Ya? Solamente que ahora es en física. ¿Ya, mis queridos amiguitos? ¿Ya? ¿Ya? Todo el mundo su lapicerito en mano. Problema número uno. ¿Ya? Ya está, ya está la lista. Ya está la lista completa de alumnos de quinto, de quinto de secundaria. ¿Ya? A ver, a ver, a ver un ratito. Alumnos de quinto de secundaria. ¿Ya? Camila Fernández, Emanuel Gallegos, Carlos Camargo, Dani Centeno. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? María Elena Vía Fuerte. Fía, ¿no? Es Fía Fuerte. ¿No? María José Borda. Abel Jiménez. Gabriel Santamaría. ¿Ya? ¿Ya? Lince y Manrique. Jimena Santa Cruz. Ya. Sebastián Chávez. Kelly Mesa Mauricio Esquerre Sofía Taipe, Camina Contreras Mario Escalante si apareció alguno más con mucho cariño se va a anotar ahora en el chat te vas a anotar y te vas a ganar tu hermosísimo 20 no estamos haciendo hora por si atas de pasadita que los voy saludando uno por uno personalmente problema número uno ya tú tienes que resolverlo, tú lo resolves ya dice, pelea, patea una pelota verticalmente hacia arriba, ya listo eso quiere decir mira, mira, eso quiere decir que cosa, que cosa como dice, patea le está dando fuerza está empujando, está lanzando la pelota con una determinada fuerza que le provoca una velocidad ya en castellano en castellano ya tanta ya en castellano que cosa la velocidad inicial la velocidad inicial mis queridos amiguitos anoten, anoten hagan su dibujo hagan su dibujito dibujito por favor les suplico van a subir van a subir la tarea al cubicola ya no no hay exoneración por favor ya velocidad inicial la pelotita para arriba 20 metros por segundo ya ya dice cuánto tiempo cuánto tiempo cuántos segundos tardará la pelota en regresar escucha en regresar al nivel de lanzamiento o sea que ahí el tiempo el tiempo que se preguntan es el tiempo de subida más el tiempo de bajada ya ya me dan la velocidad inicial 20 metros por segundo la velocidad final ponlo ponlo en tu figura en tu figura tiene que hacer figura en tu figura pon la velocidad final es cero 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 porque como está hacia arriba dice como está ascendiendo ya ya muchachos la velocidad final tiene que ser cero porque se detiene se detiene en el punto más alto del movimiento ya muchachones ¿listo? ¿cómo se resuelve ese problemita? ya aplica la fórmula sugerencia sugerencia no sugerencia ya sugerencia muchachotes aplica la fórmula gravedad igual ya a ver a ver para los que no lo han escrito para los que no lo han escrito todavía gravedad igual velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo a ver a ver a ver ya otra vez velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo ya ¿listo? velocidad final cero estamos reemplazando estamos reemplazando velocidad final cero velocidad inicial es 20 metros por segundo ya velocidad inicial velocidad inicial mis queridos amiguitos ya ahí está la velocidad inicial 20 metros por segundo listo y la gravedad la gravedad pasa a dividir la gravedad pasa a dividir y abajo se pone 10 10 10 ¿no? la letra T sube ese es el tiempo ya ¿cuánto sale el tiempo? ya ahí sale el valor de T el valor de T que hago recordar esa T es de su vida esa T es de su vida ya tiempo de su vida ya a mí no me piden el tiempo de su vida me piden el tiempo que se demora en regresar o sea primero subió después bajó entonces lo que se lo que se demoró para arriba hacia arriba T T ya le sumas otro T en bajada sale dos T ¿te lo digo o no? entonces lo que te piden es el tiempo total tiempo de su vida más el tiempo de bajada ¿ya? ¿ya listo amiguitos? pueden ustedes observar ya mira mira pueden observar ahí está la respuesta ahí está la respuesta ya no te puedo decir la respuesta porque te voy a poner un hermosísimo 20 Chávez ya ahorita ahorita Chávez excelente felicitaciones felicitaciones mi amigo Chávez ya está dando la respuesta ¿ya? entonces entonces a ver un ratito un ratito por favor ya cranea cranea tu respuesta ¿ya? ¿ya? entonces el alumno Chávez o o o hay está Sebastián Chávez ¿no? ¿no? Sebastián ¿no? ya Sebastián Chávez te estoy esperando Sebastián Chávez ¿ya? ya esa es la primera respuesta pero Sebastián ¿no? y ahora falta falta nos vamos nos vamos ahora a la segunda respuesta segunda respuesta ¿ya? a ver muchachos ese es otro problema dice se dispara una bola verticalmente hacia arriba con una rapidez rapidez significa velo velocidad velocidad ¿ya? de 48 metros sobre segundo 48 metros sobre segundo ¿ya? ¿qué es eso? ¿qué es eso? la velocidad inicial velocidad inicial mis queridos genios ¿ya? ¿ya? cuánto tiempo tardará dicho cuerpo en regresar al nivel de lanzamiento ¿ya campeones? o sea que mejor dicho en otras palabras ¿ya? es igualititito al problema uno ¿ya? apunta la fórmula apunta la fórmula gravedad igual gravedad la G la G gravedad igual velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo ¿ya campeones? velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo ¿ya? ¿ya? entonces la T la subes y la G la bajas la T la subes y la G la bajas ¿ya? ¿listo? reemplazamos reemplazamos campeones velocidad final cero velocidad final cero velocidad inicial velocidad inicial 48 48 ¿ya? ¿ya? la T sube la T sube y el 10 ¿sí o no? el 10 de la G el 10 de la G baja ¿ya? ¿ya? ¿listo? y entonces de ahí te salió el tiempo ¿el tiempo de qué? este es el tiempo de su vida de su vida ¿ya? pero la pregunta ¿cuál es? después de qué tiempo esa pelotita va a regresar al suelo al suelo ¿ya? ¿eso qué significa? ¿eso qué significa? que la respuesta es 2T T de subida más T de bajada ¿ya? esa es la respuesta total total ¿ya? ¿listo muchachos? por favor ahora sí ¿ya? vamos a ponerle su respectivo 20 a todos los que den las dos respuestas ¿ya? a ver apura apura ya tiene que cambiar dos respuestas ¿ya? la respuesta del problema 1 ¿ya? y la respuesta del problema 2 por favor por favor te estoy diciendo ¿ya? eso es independiente de que tú tienes que ¿ya? tomarle fotito a los dos problemitas ¿ya? del desafío pero subes el cubicola ¿ya? por favor no te vas a olvidar ese es aparte ese es otro cantar ese es otra nota otro 20 ¿ya? ¿quiere más 20? tienes que trabajar ¿ya? ¿ya? mixto ¿listo? entonces ahora sí nos vamos a introducir ya al chat ya para ver tus respuestas ya son dos respuestas por favor dos respuestas que me tienes que dar ¿ya? y te voy poniendo tu hermosísimo 20 ¿ya? muchachones respuesta 1 y respuesta 2 no me vayas a cambiar el orden porque ahí sí lo más logras todo ¿ya? respuesta 1 y respuesta 2 ¿ya? y te voy poniendo tu hermoso 20 ¿ya? muchachones a ver entonces entramos al chat ¿ya? mientras voy esperando que tú ya pongas tu respuesta a ver a ver a ver amiguitos ya ahí está excelente ya comenzamos con a ver Carlito Camargo Carlito Camargo excelente ¡oh! ¡oh! excelente chicos no no me sorprenden no me sorprenden ¡ah! brillante brillante ya ahora sí en cámara grande en cámara grandota ya van a disculpar ya les voy a poner su hermoso 20 a toditos los que han participado ¿ya? ¿ya? y les hago recordar les hago recordar a ver ya en trigonometría todo el salón tiene 20 ¡ah! felicitaciones felicitaciones ya ojalá que todos los alumnos fueran como ustedes chicos ya comenzamos Kelly Mesa Kelly Mesa ¿dónde está? Kelly Mesa ahí está Kelly Mesa excelente Kelly Araceli Vera Araceli no estabas Araceli Araceli ya ves ya excelente Araceli Araceli ahora debes trigonometría Araceli Vera un hermoso 20 en física a ver a ver Mauricio a ver chicos Mauricio Esquerre ya Mauricio Esquerre brillante Mauricio excelente ya Mauricio Esquerre también María José María José a ver ¿dónde está? ahí está María José Borda ¿no? Borda excelente María José brillante brillante ¿ya? a ver a ver a ver ratito Melisa Salinas Melisa Salinas en inglés no igual mi amor no se pases Dani Centeno excelente Dani Centeno él es lo máximo Dani Camila Contreras en castellano Camila Chávez excelente Chávez ya a ver Sebastián Chávez ¿no es cierto? excelente Sebastián Carlitos Camargo ¿ya te puse creo? no Carlitos Camargo un hermosísimo 20 Hans Esteban uy ese no estaba Hans Esteban no estabas no estabas ¿ya? a ver un ratito un ratito por favor Hans Hans Esteban ya ahora sí un hermosísimo 20 como prueba de que han escuchado la clase Camila Contreras Camila Contreras tienes un hermosísimo cero ¿ya? Camila no te pase Camila a ver Abel Jiménez ya me está floreando Abel Jiménez Emanuel Gallegos a ver ¿cómo está? Emanuel Gallegos muchas gracias Emanuel en el máximo Mario Escalante Mario ¿cómo está Mario? Mario Escalante ya listo 20 Mario excelente Mario Melisa Melisa Salinas Melisa Salinas y a todos los que florean tienen cero Isaí Raúl Huarcaya Isaí Raúl Huarcaya Ya ves ese tampoco no estaba ya Isaí Raúl Huarcaya muchas gracias Isaí te ha ganado un hermoso 20 excelente ¿ya? listo Isaí Raúl Huarcaya ya Isaí excelente Lindsay Lindsay Manrique excelente Lindsay un hermosísimo 20 Lindsay Jimena Santa Cruz ya Jimena un hermosísimo 20 hay uno que está cocinando dice Gabriela Santa María Gabriela Santa María excelente Sofía Taipe ¿no es cierto? Sofía Taipe ya te puse tu 20 Sofía excelente Sofía un besito Emanuel Gallegos ya está está con su 20 ya ese es Fernández Fernández ¿dónde está? ah ahí está Camila ¿no? Camila ¿tá bien? Camila Fernández ¿sí o no? Camila Fernández ya tienes un hermosísimo ya Camila Contreras no hay Camila Contreras ah sí a ver Camila Camila Contreras ¿dónde está Camila? ¿dónde está Camila? ¿tu nota fue Camila? ah ya te vi ya te vi Camila Contreras eres lo máximo excelente Camila excelente excelente a ver a ver ya falta Abel Jiménez ¿dónde está Abel? Abel Jiménez y María Elena Fiafuerte no los veo no los veo a Abel Abel Jiménez ¿dónde está Abel Jiménez? ¿ya ves? ¿te has echado la vaca? ¿no? ahí estás ya pego Abel Abel ya ya sin flor Abel tu nota María Elena Villafuerte es Villa ¿no? Villafuerte ¿no? ya Villafuerte discúlpame discúlpame te había puesto con F ya María Elena Villafuerte excelente excelente María Elena muy bien muy bien María Elena ¿me debes trigo? María Elena por favor Abel Jiménez ahí está ya pe Abel Abel efectividad Abel ya un hermosísimo 20 para todos los que han participado ya les agradezco profundamente chicos que participen ya ya tienen su 20 ya les puse su 20 ¿de qué? eso se llama examen oral oral y amiguitos ya felizmente que no veo ya no veo no veo ya otros alumnos nuevos ya todos son ya Emanuel Gallegos ¿qué es eso? no sean malos Abelito Jiménez Abel Jiménez ¿dónde está? Abel Jiménez Abel Abel ya Abel ya mucho flor Abel a ver chicos Abel por favor respuesta 1 y respuesta 2 ya sigo esperando los felicito chicos porque ha sido una hermana una semana una semana muy muy productiva les agradezco de verdad porque han participado en los 3 cursos y Abelito excelente Abel ahora sí Abel me voy contento al almorzar Abelan por fin has trabajado ya Abelito muy bien Abelito un hermoso 20 20 de Abel Jiménez Lindsay Manrique ya tiene su hermosísimo 20 Lindsay Brian Rivera oye Brian ¿dónde estás Brian? ya Brian Rivera Brian Rivera necesito tu nota tus dos respuestas Brian ya ya te vi Brian no te preocupes Brian tus dos respuestas por favor Brian Rivera ya Brian por favor Brian Rivera espero tus dos respuestas Melissa Salinas Melisa Salinas ya hace ratazo ya hace ratón ya te puse tu 20 no hay problema Melisita ya está ya está bien Melisa ya y ahora estoy esperando al doctor Brian Brian Rivera ya Brian excelente Brian super excelente ya chicos maravillosamente excelente su participación y a Brian no hay problema ya a Emanuel yo le puse a Brian ya yo le puse 20 y a Brian él es lo máximo Brian no hay nada que hacer chicos son ustedes lo máximo de lo máximo realmente que ya muchas gracias muchas gracias de igual manera Emanuel bendiciones bendiciones para todo todo tu familia Isaí Raúl Huarcaya alto 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 mis queridos amiguitos no se olviden para que este 20 para que este 20 tenga validez tienen que subir a tienen que subir esa tarea tienen que subirla al cuicol por favor porque si no me van a decir ah le he regalado la nota no tiene que haber una prueba pero muchachones ya además ustedes son de quinto año ustedes ya saben cómo es cómo es el Ministerio de Educación tiene que haber pruebas y las pruebas son las tareas que ustedes suben al cuicol ya muchachones ya entonces ya Isaí Raúl Huarcaya excelente ya ahora sí ahora sí toditos ya han entregado las dos respuestas ya realmente les agradezco que limesa no yo te espero yo te espero tú tienes que entregarme lo subes al cuicol nomás no te preocupes súbelo al cuicol ya ya y yo te pongo tu nota ya tienes que tienes que entregar la tarea geometría trigonometría y física ya les vamos les vamos a entregar un balotario un balotario ya un balotario para el examen bimestral de junio y el balotario ya está hecho por si acaso nosotros hacemos todo al toque al toque ya chicos ya gabriela santamaría a ver gabriela gabriela santamaría por supuesto abrilita ya tienes tu hermosísimo 20 ya un besito un besito gabriela emmanuel gallegos hoy todos los días sábados hago parrillada emmanuel todos los sábados no no en mi casa no ha caído ningún balón no se pasa eso y está divariando ya por el hambre melisa salinas y hasta melisita excelente melisa salinas excelente diana mora diana mora diana mora diana mora cero 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 a ver a ver enséñame por favor por favor tus dos respuestas a ver diana mora saludos saludos diana mora diana está saludando a todo el mundo recién has entrado diana mora ¿no? ya ya diana al toque al toque al toque que me voy tus dos respuestas señorita señorita diana mora diana mora te falta te falta la nota te falta la nota no 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 diana ya ves ya te descubrimos diana ahorita llamamos a tu casita ahorita vamos a llamarla a tu casita diana mora ya de una vez de una vez esa tarea te recontra facilita ya a ver diana mora debes la tarea de trigonometría debes la tarea de geometría ya diana mora por favor ya te tú eres la única la única que se va a quedar sin nota de todo el salón tiene puro 20 todo el salón ya chicos ya entonces ya todos todos han cumplido excelentemente chicos me voy contento ya ahora sí me voy a almorzar ya por favor ya sabes ya sabes diana mora estás debiendo estás debiendo diana mora ya hay un hermoso cero en tu registro ya ya listo no se olviden chicos ya tienen que subir la tarea al cúbico para que tenga para que tenga ya existencia ese 20 ya para que sea válido ya ahora sí ha sido un placer chicos que tengan muy buen provecho un fuerte abrazo y cuídense cuídense chicos por favor un like un like un like un like me muy importante un like un like vamos a ver y un like y ya